Este evento es uno de los más costosos de organizar. Se cree que se han invertido más de 200 mil millones de dólares en la creación de estadios e infraestructura para que la ciudad funcione a la perfección. Estamos a 18 días del evento deportivo del año. Azteca 7, el canal del mundial. Este evento es uno de los más costosos de organizar. Se cree que se han invertido más de 200 mil millones de dólares en la creación de estadios e infraestructura para que la ciudad funcione a la perfección. Estamos a 18 días del evento deportivo del año. Azteca 7, el canal del mundial. ¡Gracias!